No me importa lo que hablen de mí Mami, yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora no se nos paró de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de marca, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no más playlist Super tierro es boy, seco, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretis no son para la libre Colores de peli like D-Nate Que te vengas como un Grinder Y meto la fruta en el Grinder Muero de fiesta de Finder I'm always through the time Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder I'm always through the time Muero de fiesta de Finder 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 No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder Tu cosa es porque me robó Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé El conforto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Muero de fiesta de Finder 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 No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora no se nos paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chumba de Marga, Gene Levy Dejo su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Skyfall, no más playlist Super héroe, boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretinos son para la libre Colores de peli like Diney Tú te vengas como Grinder Y meto la fruta en el Grinder Muero de fiesta de Finder 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 No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Vivo muriendo Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder And baby que ha pasado no lo sé Esa foto no la pude veré Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo Ahora es juego Muero de fiesta de Finder 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 Autof Off 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 Pero te pinta, te pinta, pero te pinta, te pinta No me importa lo que hablen de mí Mami, yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Y ahora no se nos paró de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis, chumba de margar Gene Levy, después su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Skyfall, no más playlist Super héroe, boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica, no te flipes Cámara lenta, me toma un beat Estos pretinos son para la libre Colores de peli like diner Y tú te vayas como un grinder Y me colo a fruta en el grinder Muero de fiesta, te pinta Muero de fiesta, te pinta Muero de fiesta, te pinta No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de pared Vivo muriendo Muero de pared Duco santo quien me robó Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby que ha pasado, no lo sé Esta foto no la puede Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Muero de fiesta al fin de 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 Mano de fiesta te pinta No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Y al no ser no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chomba de marca Gene Levy Dejo su marca Vive la peli De video Como Fenix Antidote Como Travis Young Frog Sky Falls On my playlist Super tier 2 boys Ciego está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos patinos son para la libre Colores de peli Colores de peli Like Dine Te te vangas como Grinder Y meto la fruta en el Grinder Muero de fiesta de fiende I'll justop elfrut Muero de fiesta de fiende No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo, muero de pared Vivo muriendo, muero de pared Duco santo quien me robo Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto trae una flor Baby que ha pasado no lo se Esa foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo Ahora es juego Mano de fiesta te pinta 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 No me importa lo que hablen de mí Pa' mí yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Yo no sé no paro de estar flexi Duco Duco Siempre está ready Salió Se puso lo tenis Chomba de marca Gene Levy Dejo su marca Vive la peli David vio como Fenix Antidote como Travis Young Frog Skyfall Los dos más playlists Subes tiernos Boy ciegos Estás débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flippes Cámara lenta me toma un bitter Estos patinos son para la libre Colores de peli like D-Nate Tente vangas como Green Day Meto la fruta en el grinder Mano de fiesta te pinta 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 No me importa lo que hablen de mi Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo, muero de pared Vivo muriendo, muero de pared Tu cosa es porque me robo Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Mano de fiesta al fin de 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 Pero defiende este pinte Pero defiende este pinte Pero defiende este pinte No me importa lo que hablen de mí Mami, yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de Margar, Gene Levy Dejo su maja, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Skyfall, no más playlist Super héroe, boy, ciego, estar débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretinos son para la gripe Colores de peli like Diney Que te vayas como un grinde Y me to' la fruta en el grinde Muero de fiestas de pinte I'm going to die Muero de fiestas de pinte Muero de fiestas de pinte I'm going to die Muero de fiestas de pinte Muero de fiestas de pinte No me importa lo que hablen de mi, tomo mil pociones like asterix Tuve que juntar a lot of money, pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo, muero de pared, yeah Vivo muriendo, muero de pared, yeah Duco santo que me robo, baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color, yeah Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby que ha pasado, no lo sé, el conforto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Mano de fiesta, mano de fiesta, te finda 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 No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chumba de marca Gene Levy Dejó su marca Vive la peli De video Como Fénix Antidote Como Travis Young Frog Skyfall Don't my playlist Super tier 2 boy Ciego Estar débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipen Cámara lenta me toma un bitter Estos pretinos son para la libre Colores de peli like D-Nate Que te vengas como Grinder Y me colo fruca en el Grinder Muero de fiesta de Finder 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 Tuve que juntar a la tough money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de pared Vivo muriendo Muero de pared Duco santo quien me robo Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto, traeme una flor Baby que ha pasado, no lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Para ver que se te pinta Para ver que se te pinta Para ver que se te pinta Me refieste al fin 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 Hablen de mí Pa' mí yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chumba de marca Gene Levy Dejó su marca Vive la peli David vio como Fenix Antidote Como Travis Young Frog Skyfall Don't my playlist Su vestido es Boy Ciego Estar débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flippes Cámara lenta me toma un bitter Estos petis no son para la libre Colores de peli Like D-Nate Te te van gas como Green Day Me to' la fruta en el Grinder 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 que hablen de mi, tomo mil pociones like aesthetics, tuve que juntar a lot of money, pa pagar todas las cosas que rompí, vivo muriendo, muero de pared, vivo muriendo, muero de pared, tu cosa toquen, me robo, baby ya ni siento tu amor, baby ya no encuentro el color, ya estoy muerto tráeme una flor, baby que ha pasado no lo se, esta foto no la revelé, creo que he chocado ni me enteré, mi auto nuevo, ahora es fuego Mano de fiesta al fin de 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 I'm on to die Meno de fiesta te finde 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 No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco, duco, siempre está ready Salió, se puso los tenis Chumba de Marga, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no ma playlist Superheroes, boy, ciego, tal débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretis no son para la libre Colores de peli like Diney Que te vayas como Green Day Me to' la fruta en el Grinder Meno de fiesta te finde 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 No me importa lo que hablen de mi Tomo mil pociones like asterix Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de pared Duco santo quien me robó Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto tráeme una flor Baby que ha pasado no lo se El conforto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo Ahora juego Muero de fiesta teofinda Muero de fiesta teofinda Muero de fiesta teofinda I'm supposed to die Mano de fiesta te finta No me importa lo que hablen de mi Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre esta trending Yo no se no paro de estar flexi Duco siempre esta ready Se puso los tenis Chumba de marca Gene Levy Dejo su marca Vive la peli De video como Fenix Andy Dock como Travis Young Frog Sky Falls No ma playlist Superheroes boys Ciego esta débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretinos son para la libre Colores de peli like Diney Te van gas como Green Bay Y me colo a fluca en el Grinder Mano de fiesta te finta 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 No me importa lo que hablen de mi, tomo mil pociones like aesthetics, tuve que juntar a lot of money, pa' pagar todas las cosas que rompí. Vivo muriendo, muero de pared, yeah. Vivo muriendo, muero de pared, yeah. Duco santo, ¿quién me robo? Baby, ya ni siento tu amor. Baby, ya no encuentro el color, yeah. Ya estoy muerto, tráeme una flor. Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé. Esa foto no la puede ver. Creo que he chocado ni me enteré. Mi auto nuevo, ahora es juego. Muero de fiesta al fin de. 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 Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chumba de Marga, Gene Levy Dejó su marca Vive la peli De video, como Fénix Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no ma playlist Superheroes, boy, ciego, tal débil En la cacheta y jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretis no son para la gripe Colórico del pedal y la clínatey Toeyre dues minas con un green day Y me dos las frutas en el green day Muero de fiesta de finda I'm always do the type Muero de fiesta de finda 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 Ah, 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 ah Mueror de fiesta de finda No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muelo de party Vivo muriendo Muelo de party Duco santo quien me robó Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby que ha pasado, no lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto muevo, ahora es juego Muelo de fiesta al fin de 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 No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de margar, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli Devidio, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no más playlists Super tierro, es boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretis no son para la gripe Colores de peli like D-Nate Te te vayas como Green Day Y me doy la fruta en el Grinder Muero de fiesta este Finder 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 No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de party Vivo muriendo Muero de party Ando con salto que me robo Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es juego Muero de fiesta, te pinta 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 Pero defiende, 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 pero defiende No me importa lo que hablen de mí, mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending, yo no sé, no paro de estar flexi Duco, siempre está ready, salió Se puso los tenis, chomba de marca, Gene Levy, dejó su marca, vive la peli De video, como Fenix, Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no ma playlist, su vestido es boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen, si me viste con tu chica no te flipen Cámara lenta, me tomo un bitter, estos petis no son para la libre Colores de peli like Diney, que te vengas como Green Day, me colo a fluca en el grinder Mamiro de fiesta, te defiende 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 No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de party Vivo muriendo Muero de party Tu cosa es lo que me robó Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, traeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado en mi mente De mi auto nuevo Ahora es juego Muero de fiesta al fin de 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 No me importa lo que hablen de mí Pa' mí yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora se nos paró de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de marca, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Skyfall, no más playlist Super héroe, boy, ciego, tal débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos patinos son para la libre Colores de peli like D-Nate Que te vayas como un Grinder Y me coló fruta en el Grinder Muero de fiesta de Finder I'm always do the night Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder I'm always do the night Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like Asterix Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar to'a la cosa que rompi Vivo muriendo Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder Duco santo quien me robo Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto traeme una flor Baby que ha pasado no lo sé El gas por tu no la revelé Pero te he chocado ni me enteré Mi auto nuevo Ahora es fuego Muero de fiesta de Finder 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 I'm always do the night Muero de fiesta de Finder I'm always do the night Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder Muero de fiesta de Finder I'm always do the night Mano de fiesta, te finta No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco, siempre está ready Salió, se puso los tenis Chumba de marca, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no más playlist Super héroe, boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tus chicas no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos cati no son para la gripe Colores de peli like Diney Que te vengas como un Grinder Y me colo a fruta en el Grinder Mano de fiesta, te finta 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 No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like asterix Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de pared Vivo muriendo Muero de pared Tu cosa es lo que me robó Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto tráeme una flor Baby que ha pasado no lo sé El conforto no la revelé Pero te he chocado ni me enteré Mi auto nuevo ahora es fuego Ma' no defiendo a tus hijos Me defiendo a tus hijos Me defiendo Me lo defiende, te pinte, me lo defiende, te pinte No me importa lo que hablen de mí Pa' mí yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de Marga, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Skyfall, no más playlist Super héroe, boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretinos son para la libre Colores de peli like Diney Que te vengas como un Grinder Y meto la fruta en el Grinder Muero de fiesta, te pinte 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 No me importa lo que hablen de mí, tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money, pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo, muero de pared Vivo muriendo, muero de pared Duco santo, ¿quién me robó? Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es juego Muero de fiesta al fin de 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 Mano defiende, te fiende No me importa lo que hablen de mí Mami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Salió Se puso los tenis Chumba de marca Gene Levy Dejo su marca Vive la peli De video Como Fenix Antidote Como Travis Young Frog Sky Falls On my playlist Super héroe boy Ciego está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tus chicas no te flippen Cámara lenta me toma un bitter Estos petis no son para la gripe Colores de peli like Diney Te te vayan gas como Green Day Y me colapro caro el green day Muero de fiestas de fiende I live always to the night Muero de fiestas de fiende 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 No me importa lo que hablen de mí, tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money, pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo, muero de pared, yeah Vivo muriendo, muero de pared, yeah Duco santo quien me robó, baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color, yeah Ya estoy muerto, traeme una flor Baby que ha pasado, no lo sé Esa foto no la puede ver Creo que he chocado ni me enteré Me automuevo, ahora es juego Muero de fiesta al fin de 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 Siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chomba de Marga, Gene Levy Dejó su marca, vive la peli Devidio como Fenix Andy Todd como Travis Young Frog, Sky Falls, no ma playlist Sus vestidos es boy, ciego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tus chicas no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretis no son para la libre Colores de peli like D-Nate Te te vayas como Green Day Me doy la fruta en el grinder Muero de fiesta este Finder 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 Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muelo de pared Vivo muriendo Muelo de pared Duco santo quien me robó Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto, traeme una flor Baby que ha pasado, no lo sé El confort no la puede ver Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Buena de pared que se despiste Buena de pared que se despiste No me feste a fin de Muelo de pared que se despiste 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 No me importa lo que hablen de mí Fami yo siempre lo hago heavy Dicen porque el duco siempre está trending Y ahora se nos paró de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de Margar, Gene Levy Dejo su margar y ve la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Skyfall, no más playlist Su vestido es Boycego, está débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos pretinos son para la libre Colores de peli like Diney Que te vengas como Grinder Y me colocó la fruta en el Grinder Mero de fiesta de Finder Mero de fiesta de Finder Mero de fiesta de Finder Morro de pieza, defiende Morro de pieza, defiende Morro de pieza, defiende No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo, muero de pared, yeah Vivo muriendo, muero de pared, yeah Duco santo quien me robó Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color, yeah Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esa foto no la puede ver Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es fuego Muero de fiesta al fin de 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 No me importa lo que hablen de mí Pa' mí yo siempre lo hago heavy Dicen porque el Duco siempre está trending Y ahora no sé, no paro de estar flexi Duco, siempre está ready Se puso los tenis Chumba de marca, Gene Levy Dejo su marca, vive la peli De video, como Fenix Antidote, como Travis Young Frog, Sky Falls, no más playlist Super héroe, boy, ciego, estar débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica, no te flipes Cámara lenta, me tomo un bitter Estos patinosos son para la gripe Colores de peli like D-Nate Te te vayas como Green Day Meto la fruta en el Grinder Morro de fieste con el Finney I'm�고 do the night Morro de fieste con el Finney Morro de fieste con el Finner No me importa lo que hablen de mí Tomo mil pociones like asterix Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar todas las cosas que rompí Vivo muriendo Muero de pared Duco santo que me robó Baby, ya ni siento tu amor Baby, ya no encuentro el color Ya estoy muerto, tráeme una flor Baby, ¿qué ha pasado? No lo sé Esta foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es juego Muero de fiesta al fin de 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 Dicen porque el Duco siempre está trending Yo no sé, no paro de estar flexi Duco Siempre está ready Se puso los tenis Chumba de Marga Gene Levy Dejó su marca Vive la peli Devidio Como Fenix Antidote Como Travis Young Frog Sky Falls No ma playlist Super héroe Boy Ciego Estar débil En la calle estoy jugando como Pippen Si me viste con tu chica no te flipes Cámara lenta me toma un bitter Estos patinos son para la gripe Colores de peli like Diney Te te vayas como Green Day Y me to' la fruta en el Grinder Muero de fiesta este Fin Day 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 Tomo mil pociones like aesthetics Tuve que juntar a lot of money Pa' pagar to'a la cosa que rompí Vivo muriendo, muero de pared Vivo muriendo, muero de pared Duco santo quien me robo Baby ya ni siento tu amor Baby ya no encuentro el color Ya estoy muerto tráeme una flor Baby que ha pasado no lo sé Esa foto no la revelé Creo que he chocado ni me enteré Mi auto nuevo, ahora es juego Mano de fiesta te pinta 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 Pero defiende, pero defiende, pero defiende, pero defiende, pero defiende, pero defiende